Continuamos aquí en Ecomedios desde Costa Salguero y estamos con Julio Baletuto. Julio, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Bueno, primero, como hablábamos recién, danos un panorama de la situación actual, cómo lo estás evaluando, el momento que vive la Argentina. Lamentablemente estamos en un momento difícil. El péndulo en Argentina se sigue moviendo como hace tantas décadas. Vamos de un extremo al otro, sin proyecto de país, sin reglas claras, sin un montón de cosas que tenemos que generar en acuerdos amplios para poder tener un mejor destino. Son esfuerzos aislados y no nos falta trabajo conjunto y articulado. Esto se viene viendo, hablando ya en una historia repetida. No es la primera vez que pasa y yo espero realmente que mi generación sea la protagonista de un cambio radical en el país y que podamos ser más normales, tener políticas públicas normales y consensuadas y que no dependan de quién está a cargo de la administración, sino que dependan de que los ciudadanos estamos todos convencidos de que Argentina es un país lleno de riqueza y que trabajando se sale adelante. Julio, contanos, yo le quiero contar a Tomás y a la audiencia que Olavarría es uno de los primeros municipios que tuvo parque industrial. O sea, en la década del 70 ya tenía el parque, casi junto con Pilar. ¿Cómo está ahora Olavarría en relación a la industria? ¿Es el único parque? ¿Tienen más parques? ¿Qué están pensando? No, tenemos varios parques, incluso estamos acá porque tenemos un sector industrial planificado nuevo que se llama Los Fresnos y siempre estamos en búsqueda de inversiones, de generación de empleo, de generación de industrias, de agregado de valor. Como todos saben, Olavarría están las cementeras más grandes de Argentina y mucha minería, pero también tenemos mucha ganadería e intentando diversificar el espectro productivo de la ciudad. El mundo en el que estamos, no en el futuro, en el actual, cambió todas las reglas para comprar, para vender, para comercializar, para agregar valor, para generar empleo, para agregar tecnología. Y esas nuevas reglas necesitan decisiones ahora importantes. ¿Y a qué se debe ese cambio de juego? La tecnología, por ejemplo, ahora se produce de otra manera y se vende de otra manera y eso genera cambios en la industria, por supuesto, y en cómo explotamos los recursos naturales, en qué impacto ambiental tienen, y en qué los jóvenes, en qué se tienen que formar y cómo. Entonces, en Olavarría intentamos, tenemos más parques, vamos por uno más, tenemos zona activa de logística, sector de granos, y vamos por más, intentando buscar empresas que se radiquen en los fresnos y en los demás parques de la ciudad, sabiendo que Olavarría es un lugar donde hay buena gente, capacitada, el Estado está presente, capacita 1.500 personas por año en diferentes cuestiones, apoya al sector educativo, trabaja en conjunto, donde pueden encontrar oportunidades para invertir, oportunidades para trabajar, oportunidades para producir, y un entramado o un ecosistema productivo articulado, donde el municipio, los privados, la academia, tenemos facultad, universidad, la Facultad de Ingeniería, y la ciudad trabajan juntos por un mismo proyecto. Para ir cerrando, contanos algo más específico de los fresnos, si es un parque público, si es mixto, cuándo lo lanzaron, los precios. Los parques de la ciudad, la mayoría son públicos, los fresnos también, es un sector industrial planificado con inversión pública, lo lanzamos no hace mucho, hará un año, el valor es 280 pesos el metro cuadrado, es muy bajo, y la infraestructura está ya bastante avanzada, estamos con la iluminación ahora, y lo demás está instalado, así que está listo para que muchas empresas se puedan radicar en la ciudad. ¿Puedes contarnos alguna empresa que sabés que se va a mudar? Son empresas de Olavarría, digamos, por ahora hay muchas consultas, obviamente la situación del país hace que todos esperen un poco a ver qué pasa, pero hay cosas que no se pueden detener, así que nosotros, para cuando decidan que quieren mudarse a una ciudad con buen entorno para trabajar, que sepan que en Olavarría hay un parque que ya está avanzado, listo para recibirlos, y que está justo en el medio de la provincia de Buenos Aires, logísticamente está en un lugar inmejorable, tiene cementeras y todo tipo de industria alrededor, y a 400 kilómetros de capital, así que un poco menos, así que bueno, estamos esperándolos. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, gracias.